Están viendo la creación de un joven estudiante de diseño en Corea del Sur. Banquillos hechos con mascarillas usadas. Para su proyecto de graduación, el joven recogió más de 10.000 cubrebocas usados o defectuosos y los derritió a una temperatura altísima para prevenir así cualquier infección. Con ese material elaboró los banquillos que son sólo las primeras piezas, dice, de una colección entera de muebles. Ese estudiante asegura que nuestra salud puede ser compatible con la salud del planeta. Gracias. 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 Gracias.